Mira, aquí en Perú hay, digamos, varios seguidores en general de la escena argentina, me incluyo, pero sobre todo más jóvenes, y hasta hay un tipo de festival donde artistas, digamos, peruanos cantan temas argentinos, y eso también tiene mucha acogida. Yo recuerdo que ya hace algunos años cuando estaba en la universidad, uno de los primeros temas que llegó fue Bésame y también Loca, pero en Argentina, ¿cuáles son los temas que tú sientes que llevaron la escena a un siguiente nivel? O sea, que como que empezaron a despegar los views, que generaron la unión, o sea, ¿qué temas podríamos mencionar? Sí. Y fueron algunos momentos claves, pero, ¿cómo decirlo? Depende desde dónde lo estés viendo, qué punto de vista. A ver, el mío, nosotros nos juntamos por primera vez después de la plaza, y después de lo que fue el primer movimiento del Quinto Escalón, y armamos lo que fue el primer movimiento de Mueva Records en el trap, y salimos con las primeras canciones que fue Búho, Gionguia Fo, Si te lastimé, Mueve lo mami, Rebota, fue la primera camada de canciones que hizo, y Loca también, que fue el primer remix, fue la primera camada de canciones que hicimos todo un movimiento, y a partir de eso creo que generó un montón de ramas, y un montón de caminos, y distintas oportunidades para toda la gente que quería una oportunidad en la música, y en la música urbana también. Y después canciones en general, no sé, la verdad, se me ocurre más a las que me hicieron a mí estar en el mapa y demás, que fueron así las primeras que habíamos puesto en 2018, como tres rosas, lento, y después en 2020 pasó Cerca de Ti Remix, que fue también el momento en que se empezaron a volver a hacer los juntes en el trap, de varios artistas colaborando y uniendo fuerzas, que luego de Cerca de Ti vino lo que fue, además de mi remix, eso también fue para Argentina muy importante, y a la par las visa sessions creo que son algo que clava la bandera argentina en el mapa.